Hola Virgo, como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías pero en esta ocasión también va a ser una lectura especial para la gente soltera ya que hace dos o tres días subimos la lectura de la gente que estaba con una persona, conociendo a una persona, que qué futuro había y claro, está el grupo de la gente soltera que dijo, bueno, en plan, hey hola, pues aquí estamos con estas lecturas, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, para la gente soltera como siempre empezamos por analizar la situación actual, incluso un poquito de tu pasado reciente para que veas tú si te identificas o no, en el caso de que no Virgo, pues te recomiendo que eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, Ascendente y Venus, a ver si así puedes llegar a identificarte con alguna también la casa 5, tu casa 5 y tu casa número 7, a ver qué signo hay y echar un vistazo vamos allá, Virgo, el carro, el 7 de copas la carta de la luna, el 9 de copas, el 3 de oros y el 4 de espadas a ver, señora Virgo, como que veo que muchas veces las relaciones es como que no encajan, que no cuajan aparte como que te ha tocado toparte con personas que ni siquiera sabían lo que querían o al menos tú consideras que tienes más o menos una visión clara de qué es lo que quieres en una relación pero es que tengo aquí a mucha gente también que acudió a ti como en plan para tener una relación así oculta o sencillamente con muchas cosas que llegaron a llamar tu curiosidad, vamos a llamarlo así, ¿vale? Virgo, para algunos de vosotros como que también como que te has acomodado mira, que te lo digo como tal, te has acomodado en una situación bueno, y te veo muy casero, te veo que no eres de salir mucho te veo como que, bueno, no sé, que cada vez a lo mejor que sales de copas o con tus amigos o a dar una vuelta o lo que sea tampoco es que te gusta mucho lo que ves o sencillamente es lo que te digo aquí tengo a mucha situación mira, yo te lo digo como aparece Virgo miedos que bloquean y este miedo puede ser un miedo, vamos a decir a que te engañen, a que te hagan a ti daño que sencillamente que acabas conociendo a una persona y que te impliques demasiado con alguien pues como que no, no sé que te da miedo a lo mejor a volver a equivocarte de persona y tal yo tengo aquí unas energías de estar sin hacer mucho la verdad que al menos es como vienes hasta ahora ahora vamos a ver la actualidad la actualidad de Virgo y de paso ya se ve si hay alguien a tu alrededor vamos a recordar que es para la gente soltera también que hemos hecho una lectura para la gente que estaba conociendo a alguien en especial hace tres días o algo así en fin tres de bastos por aquí palacio de bastos nueve de espadas el diez de oros el seis de bastos y el ocho de oros vamos allá signo de Virgo yo veo que aquí hay algunos de vosotros que vais a estar conociendo a una persona mira vais a estar conociendo a una persona probablemente de elemento fuego para algunos para algunos signos de Virgo vais a estar conociendo a una persona que esta persona vamos a decir o reside cerca de un tipo de alguna iglesia de algún edificio espiritual vamos a decirlo así o tú vas a estar yendo y viniendo a algún tipo de de un sitio o tienda no lo sé es un sitio que cuando acudes a ese sitio cuando la persona esta acude es como que hay una paz espiritual no me están hablando de hospitales y este tipo de cosas Dios no quiera pero que bueno también si si queda un grupo de vosotros a lo mejor que vais a estar no sé hablando con un grupo de personas aquí me está hablando de familia que a lo mejor que hay alguien que no se encuentra muy bien espero que todo el mundo esté muy bien tengo yo no tengo energías raras o sea que me están hablando de una mejoría o sencillamente de que la situación que va a seguir como está pero de ir a peor no para estas cosas el médico pero ojalá que todo el mundo esté muy bien Virgo como te digo vas a estar conociendo a una persona y vas a estar hablando de situaciones de cosas de situaciones súper así profundas es que todo va a pasar muy rápido todo va a ir muy rápido pero que también Virgo yo por lo que estoy viendo es como que ahora mismo a lo mejor como que te veo con muchos gastos ahora mismo como que te veo con muchas cosas que te ha sido de una relación recién o que sencillamente estás muy ocupado con tus cosas laborales esta persona es como que de repente va a pasar a la siguiente fase que es un poquito superficial o sea vamos a hablar de cosas así súper de profundas y tal pero que luego está la situación claro el físico y todo este tipo de cosas yo tengo aquí unas energías de coqueteo a ti te veo analizando todo lo que esta persona te dice es como si te dice ay que me gustan yo que sé me gustan mucho tus ojos me gustan mucho pues yo que sé lo que sea tú estás analizando cada cosa que está diciendo la persona esta no está ni bien ni mal pero bueno esta es tu energía y pesadillas muchas pesadillas eh Virgo no sé aquí hay mucha pesadilla muchos miedos por eso a lo mejor estás como tal estás así como que tienes mucho miedo como te he dicho antes de volver a equivocarte es que claro si tú estás a lo mejor ahora mismo consideras que está bien que estás bien salirte de esa zona por alguien es que te has de estar bien seguro si ese alguien realmente vale la pena o no vamos allá te veo repasar también cada cosa que le dice esta persona es como que no te veo dejar de llevar por el momento para nada el mundo el 7 de espadas el caballero de copas el caballero de espadas el 2 de oros y las de oros mira Virgo al final yo sí que veo que vas a decir que sí al final sí que veo que vas a decir que sí para muchísimos de vosotros para muchos ¿por qué? pues porque yo tengo aquí unas energías Virgo yo te lo digo de verdad lo que aparece aquí es como que siempre estás buscando unas cosas para que no sé mira hay una lucha aquí por lo que veo la mente y las emociones vale que la mente te está diciendo una cosa y las emociones aquí lo que te dicen es que son otras en general ambas energías vienen a coincidir en una cosa en los miedos te peleas contigo mismo Virgo en este aspecto yo te digo lo que pasa aquí aquí tengo las energías de comienzos tengo las energías de que muchos de vosotros estáis yendo hacia adelante a lo mejor que tienes aquí mucho plan en tu cabeza y como siempre quieres regresar a algo que te hagas no sé que te dé la razón ves es que sabía yo sabía yo que esta gente así que hable que hable tanto de físico esta energía de coqueteo y esta energía de no sé qué no sé la verdad es que no lo sé Virgo también para algunos de vosotros vais a estar conociendo a otra persona vais a estar conociendo a otra persona en general yo tengo aquí a alguien que piensa muchísimo en ti piensa mucho en ti incluso hace rituales incluso hace visualizaciones incluso hace lo que sea con el fin de a ver si mis energías le llegan al signo de Virgo y aquí pues vamos a decir que por fin me está haciendo un poquito de caso y esta es la persona que te digo muy probable que sea de fuego o de aire aplícala a tu situación pero es que te veo conocer a una persona nueva te veo conocer a una persona probablemente de aguas y te veo aquí y allí no le estás diciendo nada a nadie o sea tampoco le estás diciendo a esta persona que hemos dicho aquí en la actualidad de que tú estás conociendo a alguien nuevo tampoco le estás diciendo a la persona nueva que tú estás que ya hablas con alguien aparte veo que vas a estar así durante un rato pero al final sí que tengo un comienzo bastante bueno tengo un comienzo bueno y esto claro habrá mucha gente que me diga ya pero es que no me has dicho con quién me iba a quedar esto ya es algo de cada uno Virgo en general es como que quieres tú combinar las energías espirituales con las energías con la energía física que digamos pero que te está diciendo que al final al final esta soltería va a llegar a su fin va a llegar a su fin yo estoy viendo que sí que dentro de ya porque te queda mucha energía de basto es mucha es mucha energía muy rápida y de aire también es una energía muy rápida por lo tanto sí que veo que hay una persona aquí ya de por sí déjame que te explique también una cosa algunos todavía estáis con una situación puede que estés en una relación pero que consideras que ahí a mí ya no me queda nada para algunos o que ya no estás en una relación pero que quieras o no estás ahí signo de Virgo como que te queda algún residuo te queda algún miedo como he dicho antes a pesar de que hay mucha gente que se pone un poquito farruquita cuando escucha la palabra miedo no no yo no tengo miedo a nada enhorabuena pero que en general Virgo hablando en claro y las cosas como son a ti sí que te queda algo en plan que no como todos no quiero que me aten no quiero que me quiten tiempo no quiero que esto que lo otro pero que bueno que algunos también a lo mejor habéis visualizado recién a la pareja perfecta a una persona como quieres que sea en tu vida o que lo has estado hablando con alguien Virgo, Virgo, Virgo en general la gente que ha llegado hasta ahora mira que tú ves que eres una persona pues que necesita de su tiempo pero es que la gente que ha quedado hasta ahora ni siquiera sabía lo que quería y tuviste paciencia y aquí a lo mejor has aguantado críticas has aguantado muchas cosas has aguantado no sé opiniones observaciones lo que sea pero es que te veo aún así como que tú sabes lo que quieres sí pero que la cosa está está el conflicto que por eso se llama conflicto en este caso como te he dicho las emociones y la mente total te voy a conocer a una persona te voy a conocer a una persona muy probable que esa persona signo de Virgo sea de elemento aire como disculpa de aguas cáncer piscis o escorpio y a la persona esta puede que le des una oportunidad si por lo que veo aquí hay unas energías de cosas no sé yo te digo lo que veo aquí veo a tu alrededor hazte una limpieza cuando puedas aquí hay energías a tu alrededor energías que siempre te alertan y no vienen a ser esas energías de ángeles arcángeles que a lo mejor pero no no me están hablando de esto estas energías no esto es una energía de una energía de repente que te dan unas ganas como de ya está de dejar de hablarle a la persona esta a lo mejor un rato cuatro días sí que te gusta pero al cabo de un rato ya no te gusta no sé es lo que te he dicho estás buscando combinar tus energías espirituales con la energía física la energía material que digamos no te está diciendo que no va a ser pero cuidado con que le estés buscando la quinta pata al gato todo el tiempo aquí hay mucho miedo yo te lo digo como tal aquí hay muchísimos miedos pero que te está diciendo que esta etapa tuya está llegando a su fin mira yo te voy a decir lo que veo todo esto tuyo es kármico o al menos lo que has estado viviendo hasta ahora ha sido una situación kármica muy puñetera que claramente deja su su residuo emocional pero que a ti se te queda una estructura que todavía muy sólida una estructura muy sólida es como de cierto modo como no me entiendas ahora mal es como o esto o nada pero es que poco a poco poco a poco ya desde el principio o esto o nada cosa que está bien de saber lo que uno quiere genial porque tú consideras aquí como que no necesitas a nadie si tú vas a estar con alguien pues eso es que porque quieres y no por necesidad cosa que genial pero que bueno algunos también signo de virgo para un grupo de vosotros lo siento muchísimo desde que ha habido aquí alguna alguna pérdida de un hijo algún hijo a lo mejor que ni siquiera llegó a nacer es como que te ha cambiado la vida totalmente te ha cambiado la vida totalmente y todo esto que te he dicho es kármico bueno esto del hijo no no es eso lo que quiero yo decir todo lo que has vivido en el amor tiene que ver un poquito con tu karma es que te veo muy solo has estado muy solo en el amor a pesar de que a lo mejor has estado en una relación por 40 años te has llegado a sentir tú solo y te digo que esta etapa está llegando a su final y ya está llegando a su final se me junta las energías del físico y el espíritu es hora de reunir esas energías en ti es hora de vibrar un poquito en esa energía de Venus en la tierra la energía del capricho el deseo veo que está un poquito apagado ese deseo ya sea por alguien o por ti mismo o sencillamente que te volviste como una no sé como alguien vamos a decir un poquito un poquito pasivo hacia este tipo de cosas vale no sé Virgo pero te digo que necesitas hacerte una limpieza vamos a ver ahora que te dicen con estas cartas Virgo Sol Luna Ascendente las ratas los lirios las flores la señora las montañas ves es que Virgo mira yo te lo digo y tú con esto lo que quieras muchas veces una persona que tiene ahí como unas ideas que tienen como una manera de pensar que tienen muchas cosas y dice no no si es que soy yo el que sabe lo que quiere yo soy el que me digo las cosas estas ya pero yo te digo que para la gente que se dedica al mundo de la magia que ha ido alguna vez no sé a que le enseñen a que le expliquen a esa gente te lo digo como tal le llevo años identificar mi voz de la voz de las entidades de la voz de los espíritus de los ángeles es que le ha llevado mucho tiempo esa persona que tiene que estar en un estado vamos a decir más o menos de iluminación constante para saber identificar cuál es esa voz identificarla y esa no es tu voz esa no es tu idea esa energía de las ratas que digamos unas energías de ansiedad unas energías de unas energías de 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 no dejarte abrir de no dejarte abrir y es que es que de verdad esto es la desaparición un poquito del placer el placer está en esa soledad que está muy bien al fin y al cabo es el rey de la reflexión pero para ponerte como una barrera para poner como una muralla que te separa de la gente de no salir de no hacer muchas cosas oye Virgo esto tanto como hay energía buena a tu alrededor también habrá energía no tan buena porque la gente que se piensa que si yo por ejemplo medito rezo y tantas cosas es que las energías negativas no se me acercan claro que se acercan para la gente que tuvo un aborto ya sea natural o no ya te digo claramente necesitas aquí una limpieza hazte un hilo un anillo de cobre una pulsera de cobre una tobillera de cobre en tu lado izquierdo del cuerpo cualquier día cualquier etapa lunar da igual un hilo de cobre vamos a evitar las preguntas de que si es de no sé qué color de no sé qué no de cobre sí o sí ya está de cobre llévalo y déjalo me vas a decir no sé dónde pues yo tengo que conseguir eso porque sé que a veces cuesta un cable un cable de toda la vida de esos de enchufe lo abres y que tiene como hilos como que tiene como así elillos de cobre pues con eso te haces algo y vas a ver cómo toda tu mente va a cambiar cómo tu manera de pensar va a cambiar porque son entidades burlonas que se quedan contigo para el resto de tu vida pero no se quitan bueno si se quitan pero busca quien yo en toda mi vida he conocido a una persona que lo quita no sabes lo que cobra esa gente de verdad virgos es que tú por tu energía es como que hay cosas buenas que se te tienen que venir situaciones buenas situaciones de mucha alta vibración vas a conocer a una persona con una vamos a decir con una una posición bastante buena y bastante alta no sé una persona que es jefe que es jefa no lo sé una energía bastante buena muy buena y a ti te veo con unas energías espectaculares unas energías muy cálidas unas energías bastante buenas pero que está la ansiedad y la separación aquí al final es como que hay algo que no deja que eso ocurra y no es tuyo para muchos no es tuyo vamos a dejar los miedos y todo este tipo de cosas que he dicho antes pero muchas veces es algo que no es tuyo ¿vale? en fin y esto que tiene que ver con todo cuando por fin tú estás a punto de lograr lo que tú quieres algo pasa si no te pasa a ti es a alguien que hay a tu alrededor y ya está y te fastidia ese logro en fin conversación de corazón a corazón desde una sed bueno desde una ruptura desde un divorcio o algo así signo de virgo es como que ya está como te digo ya está ya te cerraste al amor para algunos de vosotros ha habido una separación aquí de manera pues vamos a hablarlo vamos a hacer esto y lo otro pues ya está se terminó pero que tu poder de atraer es bastante bueno es muy bueno porque después para que se logre para que tú funciones para que tú te hables a ti mismo hay una energía pues para la gente esta que ha tenido algún aborto o no sé a veces no hay necesidad es un aborto natural y aunque tú como si si eres un chico da igual tu ex tu mujer o bueno tu ex en ese caso pero bueno virgo para algunos de vosotros mediante un movimiento que tú vayas a hacer aquí vas a conocer a una persona buena vas a conocer a una persona bastante 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 buena y esta es la persona esta que te digo no sé esta es una una persona de mucho poder que va a estar en tu vida durante o sea cuando pues mira para muchos esto os ha quedado virgo a ver déjame ver os ha quedado aquí dos meses o algo así pero claro esto es general a lo mejor está llegando ya depende de lo que hagas depende de qué movimientos aquí no hay nada escrito igual yo te digo que esto tarda un no sé cinco meses y esto a ti te ocurre en quince días depende de las energías que hagas movimientos y cambios así que virgo una lectura un poquito bastante intensa en fin déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao no te olvides no te olvides no te olvides beit